Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y ya lleva el momento de presentar La Estela de un Recuerdo, el último trabajo de Almudena Arteaga que ha sido publicado por Planeta. Almudena, bienvenida, un placer. Me ha encantado estar en Valencia, esta ciudad tan fantástica. La Estela de un Recuerdo. ¿Qué estela es? Vamos a ver, es un... es un recuerdo... Yo siempre digo que esos años que fueron convulsos para todo tipo de ideologías y además como el anticipo, aquella barbaridad de guerra que vivimos todos. Presentémoslo, estamos hablando de los años 30. Estamos hablando, empiezan el 14 de abril del 31 y terminan el 37. Yo ya en la guerra no me meto. Lo miro desde una perspectiva totalmente... no diferente, pero es otra perspectiva diferente a la que hemos leído tantísimo sobre los republicanos, lo que luchan para que ellos ida adelante y tal. Cuento con dos cajas enteras de correspondencia de una familia determinada, una familia aristocrática, la familia del duque del infantado y lo que se van contando los unos a los otros. En esta familia pues hay dos chicas jóvenes que se acaban haciendo enfermeras al principio de la guerra. Hay dos militares, uno acaba jurando la república y otro no. Hay una monja, acordémonos de la quema de conventos y demás. Y una familia que sigue al rey y que de repente el 14 de abril de 1931, como sabemos todos, después de aquellas elecciones que tenemos dentro de nada, municipales se convierten en un plebiscito y cambia radicalmente. Alfonso XIII les abandona. Se cuentan muchas cosas. Se habla de que no solamente los republicanos se exilian en la época del franquismo, los monárquicos tuvieron muchos de ellos que exiliarse en la época de la república. Pues hablo de eso. Hablo del círculo monárquico, la inauguración del círculo monárquico, de cómo se censuran muchos periódicos. Y estamos hablando de un momento libre. En teoría la república era un momento de libertad para todos, para poder elegir, por fin podían elegir qué era lo que querían. Bueno, pues se empieza a censurar la prensa. Y bueno, ellos nadan a contracorriente. Es un grupo minoritario, una familia muy especial. Ahora está de moda downtown AVI esa serie de televisión que tantos siguen. Pues es un poco... Viven en palacios, viven en castillos. Tienen mucho que perder, aparte de la vida. Ellos pierden a dos en la guerra. A dos de los hijos mueren en la guerra. Entonces es otra perspectiva totalmente diferente. Como ven que todo su mundo, todo lo que han conocido se va a desmoronar. Pero sin embargo son un grupo de idealistas que prefieren luchar por su ideología. Conmisiones, ideología y sus convicciones. No he tratado esta novela con acritud. Simplemente trato las cartas. Creo que el género epistolar es un verdadero tesoro. Y que te cuenta mucho de los personajes. Te los perfila perfectamente. Sobre todo los caracteres. Porque que sean rubios, morenos, bajos o altos. Para mí en un libro es lo que menos tiene de importante. Ha asombrado al Duque del Infantado y el fondo del Duque del Infantado. Una de las grandes familias y de las casas ducales de España. ¿Todos los personajes tienen un fondo real o hay mucha parte de ficción? Es mi primera novela que no tiene ningún personaje de ficción. Ningún personaje. No, porque todo este... El principal... La voz... Además es una novela extraña. Porque la voz narrativa es la hermana mayor. Tiene 31 años. Nació con el siglo. Nació en 1900. Y se cree la madre de todos, incluida de su madre. Entonces es un poco la voz en primera persona que lo va narrando todo. Pero el protagonista es un hermano pequeño que empieza a vivir la república con 14, 15 años. Acaba muriendo. No vamos a contar más. Lo primero que habrás utilizado también el blanco y negro, que era la gran revista monárquica de la época. Todo lo que es el debate, el ABC... He encontrado... Porque en estos hermanos, estos hermanos, por ejemplo, los militares estuvieron en la Sanjurjada. Son detenidos. Son presos. Y los mandan... Estamos hablando de niños que vivían en palacios. Y los mandan al Sáhara presos. Durante mucho tiempo. Hay uno que escapa. Y luego hay un trasfondo de amor apasionante, que es lo que me indujo a escribir esta novela. Hay dos cartas. Que el primer hermano que muere en la guerra, solamente con 20 años, lleva en su bolsillo el día que le matan. Y que ha escrito pocas horas antes. Sabe que está el primero en el frente. Y quiere despedirse de las dos mujeres que más quieren en el mundo. Una, su madre. Esa carta, además, se radió después, en plena guerra, para animar a las tropas. Y la otra es una chica de 17 años, de la que está loco de amor. Hay un flashback en la novela, porque las dos cartas las tengo manuscritas. Aparecen en las guardas del libro. Aquí las podemos ver con fotografías. Manuscritas de él, de puño y letra. Con sus sobres correspondientes. Arriba del sobre pone, ruego se entregue a cada una de ellas en caso de mi muerte. La primera me llegó en esas dos cajas de correspondencia entre la familia. Y la segunda, que busqué a esa chica que vivió muchos años después, me la entregó sabiendo a lo que me dedicaba. Ella ya ha muerto. Pero claro, me la entregó cuando era una anciana. Y ella lo primero que me dijo es, bueno, pero ¿cómo me puedes preguntar por una carta que alguien me manda? Que, bueno, fue una relación que tuve con 17 años. Yo, luego pasó la guerra. Todos sufrimos de un lado y de otro. Y me casé con un hombre y tuve ocho hijos, nada más y nada menos. Yo tuve una vida mucho más extensa después de esto. Y le dije, porque yo creo que una carta de amor, escrita por un hombre que muere ese mismo día... Eso ya es... Si a mí me llega esa carta, aunque tenga 14, 15, 16 años, estoy segura que sería de esas cosas que yo conservaría durante toda mi vida. En un principio no me la dio. Yo sabía que existía esa carta, que se escribió, pero no sabía si existía. La podía haber destruido. Y a los 15 días, yo le dije, algún día escribiré algo sobre esta historia. A los 15 días me llamó y me la entregó. ¿Qué ha opinado la familia del infantado de la casa educativa? Están leyéndolo porque ha salido hace dos días. ¿No habían leído ni pruebas ni nada? No, no, no. Una hermana, la monja, Sor Cristina de la Cruz, que es sierva de Dios, está en proceso de beatificación, y una fantástica poeta, la generación del 27, abro con un, por supuesto poniéndola a ella, con una estrofa de sus versos, dedicada a sus dos hermanos muertos. Fue la que se encargó de recopilar toda esa correspondencia después de la guerra. Un legado fantástico. Almudena, ¿por qué no se ha escrito? Evidentemente hemos vivido la época de un franquismo y tal, pero ¿por qué no ha aflorado, nunca, nunca ha aflorado, aflora muy de tarde en tarde los monárquicos en la literatura? Yo tengo una idea muy clara después de haber estudiado, porque el trasfondo de la historia de España me la tuve que estudiar. Ellos, en un primer momento, república y monarquía ya sabemos que son opuestos, se alistan en un bando, el nacional, como bien sabemos, porque creen que van a traer al rey. Y habiendo luchado en ese bando, después, que es lo que yo quiero decir, lucharon en ese bando, pero fueron los grandes defraudados, porque, como bien sabemos, en la historia de España, el rey tarda muchos años en llegar. Es decir, se sienten también estafados por lo que hizo Franco después, en un primer momento. En esta novela aparece como Don Juan, desde el exilio, intenta entrar para alistarse y lo echan inmediatamente. No pasa ni 48 horas en España, que es un... Desde Villagiralda. Bueno, se fue desde Villagiralda, cruza la frontera por la parte del norte, ya es nacional, cruza, para en Pamplona, llega hasta Burgos y en Burgos le dicen, no, no, fuera y otra vez a Francia. Es decir, lo echan. Él tenía muchos partidarios dentro del Frente Nacional y estos empiezan a decir que estamos dejándonos el pellejo en esta guerra pensando que va a volver la monarquía. Y empiezan a sospechar que la monarquía va a tardar mucho en volver. Yo creo que lo que nunca supieron es que tardó tantísimo. Como bien sabemos, a Don Juan Carlos lo traen para educarse, pero le cuesta al final... Le cuesta al final estar. Ser rey, ¿no? Entonces, pues es otra parte, un grupo muy minoritario español que no se ha tratado. ¿Por qué no se ha tratado tanto? También porque ellos no querían hablar. Fueron años muy difíciles para todos. Estuvieron muy defraudados. Hubo gente militares, que fueron militares. Yo recuerdo algunas biografías que ponen militar franquista en Wikipedia. Y se han tenido, se de un par de ellas, que se han tenido que modificar. Bueno, yo era militar de carrera. Hoy en día los militares, independientemente del gobierno que haya, siguen siendo militares. Es una carrera, ¿no? Pero no franquista. Yo soñé toda mi vida con que volviese un rey. Ahí estaban. Pero no se podía decir. Ahí estaban. De momento nos quedamos con La estela de un recuerdo. Una novela histórica de Almudena Arteaga, que repasa ese mundo convulso de 1931-1937, y que gira alrededor de la familia de la Casa Ducal del Duque del Infantado, y en torno a unas cartas y a una gran historia de pasiones. Almudena, un placer haberte tenido y gracias por traer esa parte desconocida de la historia de España. Nada. Gracias a vosotros por permitirme contarla.